¿Qué es la política migratoria? Al margen del desconcierto y de las dificultades de medio, entendemos que Europa tiene que afrontar su política migratoria como algo continuo en el tiempo. Y por ello, hemos querido estar hoy aquí para transmitir, ahora que afortunadamente no estamos estando en el foco, aunque siguen llegando, hace tres días llegaba una embarcación con 55 inmigrantes, pero muy de vez en cuando, tras los acuerdos con Marruecos, Mauritania y los países Senegal del África Subsahariana, estamos aquí para transmitir no solo nuestra solidaridad, sino también para ofrecernos en esa llamada de atención a la comunidad internacional, principalmente a la Comisión Europea, para que dote a las islas, fronteras de Europa, en nuestro caso la frontera más al sur de Europa, de un operativo continuo en el tiempo, dotando de medios económicos y humanos y materiales para continuar a lo largo del tiempo pudiendo regular este fenómeno. El fenómeno no va a desaparecer. Creemos que se debe regular para evitar que las personas caigan en manos de las mafias y para evitar el tráfico ilegal de personas. Estoy a disposición, en este caso, sobre todo con los menores no acompañados, de contestar a las preguntas que estimen conveniente, porque tras 10 años de este fenómeno y una vez que se articularon las distintas soluciones, en algunos casos para repatriarlos, en otros, que es lo que buscaban porque venían de una zona del África francófona, para ubicarlos en el territorio continental y luego ya ellos moverse libremente dentro de Europa, quizás el mayor problema fue el de los menores no acompañados que se tuvieron que distribuir porque la tutela judicial estaba en manos de las comunidades autónomas por las distintas comunidades autónomas de España, las 17, y en el caso de Canarias, integrar algunos con todo lo que conllevaba, no solo en cuanto al sistema educativo, el aprendizaje del idioma, sino también el acompañamiento tras el cumplimiento de la mayoría de edad, porque eran personas que se quedaban sin ningún tipo de red familiar y con 18 años ni tenían el idioma aprendido, ni tenían un oficio aprendido y teníamos que evitar que cayesen en la delincuencia o la prostitución, con lo cual desde el gobierno de Canarias se articularon programas para acompañarlos hasta su reinserción en la sociedad canaria, cosa que afortunadamente hoy en día ha ocurrido de manera satisfactoria para todos.